Bueno, muy buenos días a todos. Como dijo el señor presidente, hoy anunciamos junto con Bancoldex un programa para que más colombianos puedan comprar vehículos, para que más colombianos puedan cambiar, actualizar, obtener una nevera por primera vez, puedan obtener una cocina también, y a través de eso también logremos el propósito de estimular la producción nacional que se ha visto caída en los últimos meses. ¿Qué anunciamos hoy? Una línea de crédito a Bancoldex de 500 mil millones de pesos. En condiciones muy, muy favorables, se va a fondear a otros intermediarios financieros vigilados por la sufre de la superbancaria y, igual, al consumidor. Esto, ¿en qué se traduce? Básicamente en créditos más largos, en condiciones más favorables, o, por supuesto, en cuotas más bajas. Déjenme hacer un ejemplo real sobre un vehículo de la producción nacional. ¿Cómo es un carro popular? Un carro popular, unos 22 millones de pesos, luego, la tasa vamos a lograr bajar un 23%. Eso querría decir que a un plazo de 48 meses, que es un plazo normal, este carro, la cuota pasaría a ser de 620 mil pesos a ser de 569 mil, o sea, bajar 50 mil pesos por mes la cuota. Pero no solo eso, si lo hacemos a más tiempo, porque a veces lo que nos conviene es pagarlo en un tiempo más largo, si lo hacemos a 60 meses, que hoy en día no es posible, pero que sería posible con la nueva línea, la cuota se reduciría en 52 mil pesos y podríamos pagarlo en todo este tiempo. ¿Qué pasaría? Una cuota de un carro de 22 millones de pesos a 60 meses pasaría de 542 mil pesos a más o menos 489 mil pesos. O sea que no solamente es más baja la cuota, pero podemos pagar en más tiempo y podemos hacerlo, por supuesto, afectando menos el bolsillo. Eso es lo importante de esto. ¿A dónde nos lleva este programa? Nos lleva a dos cosas muy importantes. Uno, que más personas puedan tener acceso a cosas que antes no podían acceder. El que no pueda comprar carro, pues ahora puede hacerlo. El que quería cambiar la nevera, ahora puede hacerlo mucho más fácil. Por supuesto, con productos nacionales. Aquí estamos buscando también estimular la producción nacional, aumentar esa producción a través del consumo de los colombianos y, por supuesto, lo más importante, sostener el empleo.